Germán Todino busca reprendar con victoria un campeonato que fue construyendo pasito a pasito en pelea con distintos rivales, logrando victorias y ahora está a media vuelta nomás de un nuevo triunfo y de su primer campeonato. Fui por segunda vez el equipo del Azul Sport Team, campeón del TC Mouras, en aquel momento campeonato de Ana Ruggiero que se lo había ganado el Manuzer. Y fíjense los resultados de Todino en la Copa Coronación. Primero, segundo, segundo, segundo y el resultado que les va a relatar ahora Marcelo Vivo. Y no se quiere bajar del podio Todino y ahí aparece en el último curvón, en la última curva. Todino para Germán, victorias campeonato, ganó Todino, campeón de Rivera, ganó Todino, todo por ese chico que provoca esta enorme emoción en el Azul Sport Team, en toda su ciudad, en todo su equipo, los Todino gritan, Germán es el mejor. Y el festejo, medio Rivera está aquí en la plata, como durante buena parte de la temporada. Vendrá la multa, pero bueno, es el festejo. Ganó a lo campeón Todino esta competencia que cierra otra etapa del TC Mouras. Nico, estás en medio de toda la familia, Nico. Vos con Sebastián, con Soledad, primero con la mamá, ¿lo podés creer? Sí, yo le tengo toda la fe, ¿qué le vamos a hacer? Para mí siempre fue bárbaro, así que bueno. Lo estábamos esperando más por él porque realmente ha madurado mucho a lo largo de este año, así que bueno, creo que lo tiene más que con él. Sebastián, lo mismo hablábamos con Gastón, lo tenías en brazos, creció y hoy es campeón. Felicitaciones. La verdad, bueno, gracias, Nico. La verdad que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Tan chiquito, hacía tan poquito que estaba, no sé, no lo puedo creer, la verdad que estoy corriendo. Me emocioné mucho cuando salió la pista con tanta gente, con toda la ferialdad, cómo está él, la verdad que me emociona. Tengo un hijo fantástico. Imagino, Sebastián, que debe haber alguien que no está hoy en día a lo que se lo querés dedicar, que seguramente nos debe estar mirando desde el cielo, la familia siempre. Sí, bueno, la verdad que sí, yo lo tengo que dedicar, no puedo hablar porque mucha gente está atrás de esto, a todos, a todos, a mi familia, a mis hermanos, a mis viejos, toda la gente de todos lados que nos apoya. Y la verdad que, como te decía, Germán no es un hijo fantástico por lo que maneja, sino porque como es como hijo, estoy orgulloso de él, de todo, así que... ¿Y ahora? Y bueno, y ahora a festejar y después veremos qué pasa. Pero bueno, a festejar con toda esta gente, mirá lo que es, es algo impresionante. A ver, a ver, cómo alientan, a ver. Acá están parte de los 250 que dijo Nano. El resto debe estar por recibirlo en el podio, Marce. Así es, y vayan preparando la autobomba para esta tarde noche, quieren caravana hasta Rivera. Escuchen, escuchen, escuchen. ¡Tenemos manos de nuestro vino! ¡Tenemos la vuelta a González! ¡En Chile! Hay mucha gente de azul también. Y lo que decía Sebastián, el papá, que ha crecido mucho en este último tiempo. La verdad que tengo la oportunidad de conocer a Germán, que también trabaja, con 17 años, trabaja todas las mañanas, se levanta a las 6 de la mañana para ir al campo, para ayudar a subirlo con la sienta. Y también estudia, y porque decíamos, Sergio, que no puede ir a correr el turismo nacional. Claro, porque tiene que buscar el diploma. En agosto cumplió 18 años. Lo venimos siguiendo desde que corría en la fórmula metropolitana. Pasó por el Pista Mouras, lo vimos debutar en los mil kilómetros de turismo carretera. También lo transmito cuando corre en el turismo nacional. Exacto. Y ahora acaba de lograr este campeonato del Mouras. Y el número 56 es un número que lo ha identificado más que seguido. Y el Stice Pista Mouras, con excelentes resultados en su primer año, que no me equivoco, con tres victorias, con grandes, con muchos votos, con cuatro victorias, grandes resultados. ¿Sabés lo que está conmolón con los hinchas de Ford? Ganaron con el Pato Silva hace un rato. Acaban de ganar el campeonato con Lucas Granja. Y ahora se llevan el de Todino. A los hinchas de Ford, hoy no. ¿Quién les pisa el poncho, de alguna manera? Les cuento la otra tabla. A ver. La tabla general. El ranking. Porque la cota de la nación solamente determina al campeón, Germán Todino. Vamos a la otra tabla. ¿Quién fue subcampeón? Para ver quiénes pueden pasar al TC Pista. Claro. Campeón Todino. Subcampeón, Daniel Nefa. Ajá. Tercero, Lucas Panarotti. Cuarto, Gastón Rossi. Quinto, Esteban Sistora. Sexto, Claudio Bortot. Séptimo, Santiago Álvarez. Octavo, Tomás de Arbe. Noveno, Mario Valle. Décimo, Damián Márquez. Señores, ahí está el recinto de la locura. El recinto del campeón. El azul Sport Team. El equipo campeón con Germán Todino. Espera el descenso del piloto. Le van a colocar el uno. Y sí, algún cambio tiene que haber allí. Algo hay preparado. Germán Todino. Campeón del TC Móbras. Ahí está. Vamos a Emiliano. Del lado izquierdo. Levantando las manos a Guillermo. Son los dos encargados del auto. Fueron los encargados del auto también del equipo de Alan Ruggero. Ahí está el uno con la escarapela. Con la bandera argentina. Mirá. Uno de sus mejores amigos. Levantándolo en alzas a Germán. Y pensémoslo de esta manera. Puso a Rivera en el mapa del automovilismo. Ah, sí, sí, claro. Y no nació en Rivera. ¿Cómo que no? No nació en Rivera. Y ese dato... No lo había dicho nunca. Decí que falta la carrera de ese pick-up si no me iba ahora. No, no. Esperó hasta este momento para decirlo. Nació en Coronel Suárez. Ah, exacto. Como muchos de los de Rivera que van a una ciudad un poco más importante. Bueno, pasa un poco la evolución de tu zona Vigan Rosario. Rosario, ciudad parturienta. Claro. Recibimos a todo el barrio. Ahí está el uno de campeón. Allí está el sello que lo identifica a Germán Zodino como el flamante campeón del Moura. No, no.